Hola, bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, empezamos, solteros, solteras, tema económico. Vamos a ver, economía. Te vas a sentir muy orgulloso, muy orgullosa, por el excelente trabajo que estás haciendo, pero sobre todo porque estás recibiendo una formación, unos estudios, estás terminando una capacitación con muy buenos resultados, con unas notas excelentes. Te vas a sentir súper feliz y súper orgulloso. Llegan nuevas oportunidades de trabajo, nuevas, nuevos retos. Para muchos va a ser como una nueva aventura, emocionante. Van a ser nuevas experiencias que vais a vivir, pero vienen nuevas posibilidades de trabajo. Otros, vais a recibir alguna subvención, alguna ayuda, alguna beca para la terminación de los estudios. Vais a recibir esas ayudas. Tienes ahora mismo fuerza y energía para conseguir tus propósitos, tus metas, tus objetivos, lo que te has propuesto. Así que felicidades porque vas a alcanzar un... te va a llegar un trabajo excelente. Y además con ascenso. Para muchos vais a tener un ascenso dentro de la empresa. Viene ascenso, viene cambios. Vienen cambios muy significativos. Para muchos es empezar, es un nuevo comenzar. Una nueva profesión, un nuevo trabajo. Esto te va a aportar muchísima felicidad. Muchos vais a estar celebrando un encuentro con familia, con amigos. Estáis celebrando los logros, las cosas que habéis conseguido. Así que es momento de actuar. Ponte un plan de acción. Porque vas a disfrutar de una vida de abundancia y de lujo. Viene entrada de dinero en el tema material económico. Vienen muchos cambios. Bueno, vamos a ver sentimental. Deja de querer tener controladas todas las situaciones. ¿Te gusta mucho el control? Y no puede ser. No puede ser que tengamos que... Que nos guste tanto controlar. Cuando digamos que te relajes. Que dejes que las cosas fluyan. Que la energía fluya. Los pensamientos a un lado. Digamos que... Las cosas se van a empezar. Digamos que... Te dicen que vas a ver rápidamente tus deseos cumplidos. Que te muestres... Que muestres tu verdadero yo. Porque tienes un poder personal increíble. Lo que tú estás esperando que llegue. Esos cambios. Que la nueva relación amorosa... Que es una relación además romántica. Muy bonita. Se presenta en el otoño. Paciencia. Que las cosas llegan a tiempo divino. Economía para las personas que están en una relación. Casados, casadas, que tienen una relación. Economía. Nuevos recursos van a empezar a llegar. Y en forma de dinero. Vas a tener el apoyo de algunas personas en tu trabajo. Es como que algunas personas te van a ayudar a que consigas ese ascenso que tú tanto deseas o que tú quieres. Vas a tener personas que te van a ayudar a que lo consigas. Libérate de pensamientos negativos. Libérate. Vas a tener bastantes cambios. Te piden que ahorres. Que tengas cuidado con los gastos. Y va a haber momentos de celebraciones en familia, con amigos, con conocidos. Reuniones de trabajo. Pero va a haber ocasiones para la celebración. Es como que tú vas a recibir. Esos cambios celebrando. O sea, tú vas a tener. Vas a conseguir un logro y lo vas a celebrar. Es momento de ponerte a actuar. De momento de empezar a hacer cosas. Te vas a ver muy pronto rodeado de algunos lujos. Porque la abundancia va a hacer acto de presencia en tu vida. Sigue a tu corazón. Lo que te está dictando tu corazón es lo apropiado. Vas a estar en un hogar donde va a reinar, digamos, la paz. Donde va a haber como mucha armonía en el hogar. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Tema sentimental. Te dicen que tienes que sanar algo que te está ahí fastidiando. Tienes un dolor emocional. Y tienes que sanar ese dolor emocional que tienes. Por cualquier motivo, por cualquier asunto, porque, bueno, pues, por tu persona especial. Ya has podido tener algún tipo de decepción. Tienes que sanar ese dolor emocional. Y cuando tu corazón sane, recibirás muchísimas bendiciones. Te sale un viaje. Un viaje en el invierno. Los que estáis en una relación de pareja. Notáis como que la relación está estancada, está parada. Esta relación va a evolucionar, va a haber más cohesión, va a haber más química, va a haber más pasión, va a haber más romanticismo. Para muchos, para muchísimos de vosotros, esta relación termina con una petición de matrimonio. Bueno, pues, esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.